Luego de que Laura Glover te suena, una mujer trans que sufrió un incidente de discriminación en los baños de la Cineteca Nacional, bueno, activistas y la comunidad trans se manifestaron de nuevo en las instalaciones de este complejo de cines. El meeting tuvo música performance hasta un tianguis para exigir la reparación del daño al activista Laura Glover, que aseguró que hasta el momento ninguna autoridad se le ha acercado para pedirle disculpas. Laura criticó la medida de despedir a las mujeres de guardias de seguridad y adelantó que va a exigir la renuncia de Alejandro Pelayo, quien es el director de la Cineteca. Lo interesante es esto, ¿eh? Presentó un pliego petitorio donde también exige un año de acceso gratis a, no, no nada más a ella, a toda la comunidad trans. Que el 30% de la plantilla laboral sea de la comunidad trans, incluyendo los directivos. El financiamiento para proyectar cine trans y espacio para una sala de exposiciones de arte trans y personas no binarias. Y después, ¿eso qué estás viendo? Se metieron a la tiendita de la Cineteca y tomaron lo que quisieron, incluida Laura Glover. Lamentablemente terminó así este mitin o protesta, se vio empañada por esta situación. Ingresaron, ya te digo, a la fuerza a la tienda, robaron dulces, robaron diversos artículos, palomitas, jugos, dulces en general.